Y esta tarde la presidenta de la Cámara de Representantes, Jennifer González, se reunió con José Ortiz, recién electo presidente de la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica. Charito Fraticelli nos dice qué se discutió en el encuentro. Adelante, Charo. Muchísimas gracias, compañera. Definitivamente, luego de una reunión que dura aproximadamente hora y media, se determinó que la agenda número uno es bajar la luz. La agenda número dos, bajar la luz. La agenda número tres, cuatro, cinco y seguimos por ahí, adivinaron, bajar la luz. Y se trata de darle seguimiento a medidas legislativas, administrativas y también ideas que surgieron durante esta reunión para que esto se haga una realidad lo más pronto posible. Se estuvo hablando de la utilización, como ya se mencionaba anteriormente, del puerto de Capeco, ahora de Puma, para recibir barcazas más grandes, con más capacidad y volumen de crudo. Que redundaría en una rebaja de tres dólares, un ahorro de tres dólares por barril, que se traduciría en unos 50 millones de ahorro. También, por otro lado, se habló de optimizar las 21 plantas hidroeléctricas que hay para producir una energía más pura, más transparente, más limpia. Y, entre otras cosas también, ser más rigurosos en el hurto de la energía eléctrica, en el hurto de luz. Pero vamos a escuchar a la representante, la presidenta cameral, Jennifer González, hablando en torno a precisamente lo que se había estado discutiendo durante la tarde de hoy. Se agarró el toro por los cuernos, en términos de la Autoridad de Energía Eléctrica, por fin, y que hay ese enfoque. O sea, nosotros no necesitamos un presidente de junta, un director que estuviera enfocado en que las oficinas estuvieran bien. Es en que baje la luz. Y para bajar la luz, hay que hacer medidas administrativas, medidas fiscales, de programación y de iniciativa. Por otro lado, el presidente de la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica, Ingeniero José Ortiz, sostuvo que hay que devolver la transparencia a esa agencia. El pueblo de Puerto Rico, y lo he oído porque yo soy ciudadano también, es que no saben qué pasa ahí dentro. ¿Y qué pasa con esas fórmulas de ajuste por combustible? ¿Y qué pasa que subió la luz? Bueno, mira, no ha habido claridad en explicar eso al pueblo. Y ahora ustedes van a ver cómo mes a mes ustedes tienen un reporte, esto es lo que hay, esto es lo que pasó y esto fue lo que logramos. Y tú lo vas a sentir en tu bolsillo para tal fecha. Queremos que eso sea claro. Muchas de estas medidas que se estuvieron discutiendo en la tarde de hoy, que algunas ya han sido convertidas en ley, se estarían viendo materializadas desde tan cerca como diciembre, en hecho en que podía verse ya los primeros efectos de una eventual reducción en el precio del combustible, en el precio del pago de luz de parte de nosotros los consumidores, hasta cuatro o cinco años cuando estén en óptimas condiciones las hidroeléctricas. Tendremos un reportaje esta noche a las 10, completo sobre este particular, han sido José Torres, Víctor Marrero y Charito Fraticelli. Desde el capítulo les regresamos nuevamente contigo, Ivonne. Gracias por ver el video.